Cámara, I don't care. Bebé, ¿qué fue? El día de hoy en la casa de los famosos, Mariana sorprende a todos con su cuerpo. Como sabes, ellos estaban asoleando y los famosos se dieron cuenta que la comida finalmente había llegado. Así que Alana también se prepara y se va directamente a la cocina, ya que ella el día de hoy le va a preparar un exquisito platillo a Sophie, un espagueti con salsa blanca. Mientras tanto, Leslie habla con el público para que ya la saquen, que es su decisión personal y que es momento de regresar con Emelio. Posteriormente, lo que es Mariana, de igual forma entra al cuarto para comenzar a modelar su cuerpo y ella misma, pues como puedes ver, se perfila. Mientras tanto, de igual forma, Leslie. Y bueno, la cámara le hizo diversos enfoques a Mariana para que todos se sorprendieran del cuerpo que ella tiene. Mientras tanto, como te menciono, Leslie está diciéndole a todos que ella va a ser la eliminada y que los votos que le den a ella mejor se los den a Carlos, porque Carlos sí se quiere quedar y ella está pidiendo su expulsión. Así que dice que nadie la va a detener y ella el día de mañana, 5 de febrero, saldrá de la casa. Bueno, recuerda suscribirte al canal para saltando. Nos vemos en un próximo video.